Mi sueño es que vas a ser un gran deportista Jugar a la pelota como un marrabalista Pararla de pechito, tocarla de taquito El fútbol siempre está en tu corazón Tener la camiseta con el número 10 Al equipo contrario le haces lo que quieres Estamos 7 a 1, Bolivia vibra toda Así juega nuestra selección Y entonces viene el gol, 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 gol Le echamos el pecho, gol, gol, gol Le echamos el pecho de la selección Y entonces viene el gol, 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 gol Le echamos el pecho, gol, 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 gol Le echamos el pecho, gol, 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 gol Le echamos el pecho, gol, 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 gol Le echamos el pecho, gol, 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 gol Se va, se va el mundial Se va, se va, se va, se va el mundial Porque toda nuestra selección Es alma de mi corazón Porque pronto nuestra picolor En el mundial nuestra picolor En el mundial nuestra picolor Porque toda nuestra selección Es alma de mi corazón Porque pronto nuestra picolor En el mundial nuestra picolor Reficionada Tienaamelo ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva Bolivia! Bolivia ganáis se va el mundial 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 El que no salta es uruguayo, el que no salta es venezolano El que no salta es del Ecuador, el que no baila es brasilero El que no baila es uruguayo, el que no baila es venezolano El que no baila es del Ecuador Esta vez vamos al mundial, de la mano de la selección Con el éxito del vivatón y sus grandes estrellas de hoy Con los triunfos de la selección, a su pueblo dio satisfacción Y es por eso, mis pies de hoy, me alentó hacer esta canción El que no salta es brasileño, el que no salta es uruguayo El que no salta es venezolano, el que no salta es del Ecuador El que no baila es brasilero, el que no baila es uruguayo El que no baila es venezolano, el que no baila es del Ecuador Adelado un poquito boliviano El que no baila es venezolano, el que no baila es venezolano El que no baila es venezolano El que no baila es venezolano